No sé, pero algo pasa cuando estoy solo a tu lado Tal vez sea tu forma de ser que me has cegado Hasta en mis sueños siempre estoy pensando en ti No sé, en realidad creo que me estoy enamorando Y la verdad que tengo miedo a tu rechazo Sé que es difícil, pero más estar sin ti Llévame contigo No me importa donde vayas hasta el final Llévame contigo Llévame en tu pensamiento, en este momento lo quiero gritar Que no hay nadie más No sé, en realidad creo que me estoy enamorando Y la verdad que tengo miedo a tu rechazo Sé que es difícil, pero más estar sin ti No sé, hallar la forma de expresar cuánto te amo Tal vez mensajes de internet no sea adecuado Tal vez un texto o esta canción puedan servir Llévame contigo No me importa donde vayas hasta el final Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Llévame en tu pensamiento, en este momento lo quiero gritar Que no hay nadie más Como a tu Como a tu amor A quien yo pueda amar A quien yo pueda amar